nada más quería decirles que esto ya va tenemos dos pero ayer vear y vejucotay y así terminamos la semana que viene empieza una vez me preguntaron por qué hay veces hay ciertos lugares en el año que cierta esperación tienen que venir antes que la fiesta porque el tema de esa pera ya como que habla o algo que tenga que ver a lo mejor con esa fiesta o no entonces quieren los jajamín determina dividieron toda la lectura del autor en el año para que cierta que haya una cierta estructura entonces a veces por eso se une esta pera ya está pero allá para que llegue antes o para que llegue después o porque hubo un shabat y en el shabat le diste la fiesta entonces no le diste la pera ya de la semana entonces ahí perdiste una pera ya una semana digamos si la fiesta caen en shabat ese shabat no le es la pera ya de la semana lee lo de la de lo de la fiesta y toda la torá está dividida para que se culmine en simchat ahora que hay lugares que se leen dos pera yo juntas en este caso en baykrat tuvimos creo ya la tercera vez que tenemos dos pera yo juntas tuvimos esta sería mentora juntas tuvimos amor que los jim justas no no hajaremos que los jim juntas y ahora tenemos bear de jucotay o sea que hicimos baykrat rápidamente se fue en mes y medio se fue baykrat porque se unieron muchas está bien no sé no hay lugares que se y a veces presta atención a veces en juzgelares es diferente que en israel a veces acá está para allá tallahúa y en juzgelares está en una pera ya antes tengo que el sigur de para allá tallahúa tuyo para para israel pero ahí ellos todavía están en una pera ya anterior a veces hay que ver cómo está en argentina ahora me adelanté no importa porque depende cómo cayó la fiesta que depende si cae en shabat no cae en shabat entonces se lee en este shabat se lee la pera ya o no se le da pera ya entonces digamos digamos no haguín 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 no haguín puede caer el último día de haguín para ellos que sea shabat y para nosotros no es el último día javín porque ya terminamos el viernes un ejemplo entonces ellos ahí no le diría la pera ya y nosotros le diríamos la pera ya eso tenemos que ver las alajos son grandes alajos grandes pero en general en general respuesta sencilla respuesta simple si vos cargas por cuánto caerú todo lo que no sea muxer podés cargar no solamente comida puedo ir con la gala del chico sosteniendo que confía en él no quiero hablar de las alajos de ver un porque hay diferencia para separar y me llena así pero si sostengo erux y está todo bien que podés transportar siempre que no sea muxer no hay ningún problema lo que quieras lo que quieras o sea no que tenés que solamente lo que voy a usar no por supuesto por sí exacto siempre que no salgas de la ciudad siempre que no salgas del lugar donde hay el look si salido de nuevo hay cierta distancia de la cual primero no puedes transportar seguro y hay cierta distancia a la cual podés caminar igual no puedes caminar por eso no 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 recuerdo no porque no y yo laima y erú erú para ahora es que nací digamos no para hacer para mí así para mí depende que vea según el chuján arú según el chuján arú para para cefaradín tiene que ser amurallado no solamente con palos y unido con con un por eso no quise entrar en el tema si mejor no yo no cargo en la ciudad vieja la ciudad vieja si digo en los yubim o en los kibbutzim que están rejados pero no importa porque así se raman yucan arú y rabobadi a todos todo completo completo ramá no ramá es para chinasim ramá dice que hoy en día si no sé si tiene razón claro una ocula siempre las culot son para acá de la humbra es porque está bien no está bien no por separar y sin así por lo que dice la que mará pero no importa hay que discutir nada hay que ver dónde viene la laja de 600.000 o 600.000 en el show por cuanto que está cercado está cercada porque son misura y árabes cercanos pero bueno si tenés una cerca de 80 centímetros de alto que rodea todo el lugar ya se puede cargar está bien entonces entonces no es que en un inyub en un los kibbutzim que están cercados también la ciudad vieja que está amurallada pero digamos tel aviv y erushalayim jaifa una ciudad normal el que es más estricto es lo que dije porque sería ser más estricto no transportamos ni sidur nada ni sidur no transportamos nada más difícil se complica un poco la cosa como juzlares como juzlares que estábamos acostumbrados que en juzlares no estábamos acostumbrados sí pero vinimos a decir a él pero yo digo que no digas habrá cinco no digas habrá dificilísimo si estamos acostumbrados no transportar no puede transportar claro el cinto para la llave bueno bueno tiene la hojita que les di o no les di la hojita bueno vamos para allá está ya hubo estamos grabando ya no para allá te robó hace un año para allá pegar vejucotay lo que vamos a leer desde vejucotay está bien vejucotay dice así leo y planteo preguntas tenemos exacto 15 en 20 minutos si anduvieres en mis senderos y cuidar en mis preceptos para cumplirlos entonces yo daré vuestra lluvia en su tiempo la tierra dará su fruto en su tiempo el árbol dará fruto en su tiempo la trilla alcanzará la vendimia y comeré vuestro pan hasta saciaros habitaréis seguros en vuestra tierra daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien los espante y quitaré todo animal salvaje de vuestra comarca y por vuestra tierra no pasará espada estoy leyendo para ver cuál es el tema es obvio vayan prestando atención cuál es el tema y perseguiréis a vuestros enemigos y estos caerán ante vosotros por la espada 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 perseguirán a 10.000 y vuestros enemigos caerán a espalda a espada delante de vosotros y yo me tornaré a vosotros y los haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros y comeréis lo añejo de nueve de mucho tiempo y descartaréis lo viejo ante lo nuevo y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no los abominará y habitaré entre vosotros y yo seré vuestro dios y vosotros seréis mi pueblo yo soy ayer el eterno vuestro dios que lo saqué de la tierra de egipto para que no fuese esclavos de ellos rompí las ataduras de vuestro yugo e iré ante ustedes con la frente está bien hasta acá es un texto muy lindo emocionante así empieza para allá el bejucotay y es la introducción a todas las bendiciones que dios promete después viene qué pasa si no lo haces y viene todas las cosas malas en esta pera ya está la parte elegí la parte buena de la cosa no la parte mala en la parte de los castigos dice muchas cosas y se encontraron muchas cosas que pasaron a lo largo de la historia en el holocausto la inquisición igual esto es lo que pasó ahí esto lo que está bien está bien pero vamos a la parte linda la pregunta son estas cuál es la condición que plantea dios para que venga la bendición si algo que si algo que viene la bendición pregunta 2 pregunta 2 lo que promete aquí es para todo a misera él o también es en particular para una persona este planteo acá es para todo a misera él en general si todos vamos en el camino de ayer o no está diciendo a cualquier judí si vas en el camino este entonces te va a pasar esto está hablando para hablar particular o para lo general tener la pregunta tercera pregunta si la bendición máxima no es la material sino lo espiritual no es lo espiritual lo más importante de la vida entonces porque aquí tantas bendiciones materiales bueno pero sería maligno que si lo más importante lo espiritual que tiene que decir si vas a hacer esto 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 y esto yo te doy el mundo venidero esto recompensa por lo espiritual entonces esto me da esta recompensa entonces la finalidad es lo material yo hago lo espiritual y dios me da lo material entonces la finalidad es lo material la recompensa la recompensa lo material entonces cual es la recompensa máxima para que están de acuerdo entonces mi pregunta es porque en el porque en el texto no lo planteó entendió la pregunta la pregunta es si el texto está hablando de lo que te voy a dar si te portas bien no sería mejor que diga que aquí voy a poner la botellita y le voy a hacer peso esto después voy a poner el cosito que me regalaste porque está bien lo voy a poner no lo puse pero no tuve tiempo si se va a ofender no dios que me está no se mató de la risa también es familiar lo nuestro es muy familiar es amateur es amateur entendió las preguntas la pregunta uno es la estructura la estructura la analizar porque la bendición material y no espiritual es a todos o es en general a toda misera el o también en particular y cuál es la condición está bien empezamos a contestar primero la condición está claro que me parece que está en el pasuc 1 están de acuerdo vamos a ver pasuc 1 si anduvierais en mis senderos presten atención y cuidaréis mis preceptos para cumplirlos entonces yo te daré a b c d me interesa muy importante la condición las palabras son tesoro acá no es una palabra normal está bien la que dijo el pasuc 1 si haréis mismo si haré los preceptos vamos vamos a empezar entonces expliquemos lo que es cada cosa cuál es la más fácil de todas de entender pero hay hay andar en los caminos que yo no sé qué significa hay cuidar los preceptos y hay cumplirlos vamos por lo más fácil de entender del pasuc que lo más fácil de pasar cumplir lo que es cumplirte fin hoy si cumpliste ya va si dijiste verajos y a la mañana dijiste la mirada si cumpliste lo cumpliste vi 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 alcanza con eso para que dios me dé toda la bendición no ya me conocen la línea qué más necesito cuidarlos cuidarlos qué es qué es cuidarlos ahí se fue esto es siempre en algún momento es cuidar de cumplirlos ¿eh? no cuidar de entender cuidar de entenderlos cuidar de entender significa es captar porque estamos cuidadosos o sea no solamente hacer la misma le intento pero si no no solamente hacer la misma sino prestar atención a lo que hago o sea es la cabana ¿están de acuerdo que es la cabana? sí la cabana incluye incluye el entendimiento de la misma incluye con qué ganas lo hago incluye el corazón ¿están de acuerdo? sí incluye todo eso bueno entonces entendí que bueno alcanza con estos dos bueno hago las mis bots las hago con el corazón las hago con entendimiento eso es cuidar de las mis bots ya está no ¿hay algo más? sí ¿qué es? ¿qué es? que no puedo cumplir una misión que es ir en los caminos es la pregunta ¿no? sí pero no voy en los caminos pero de noche no voy a bailar bueno pero ahí fuiste en contra de una mis va pero bueno está bien está bien quisiste decir algo más general claro quisiste decir hay una contradicción cumplo las mis bots como dice sí pero tenemos que definir qué son los caminos ¿cómo comer las mis bots para no ser buena persona? pero medio raro porque las mis bots dicen sé buena persona ¿cómo no ser buena persona? no porque dentro de las mis bots de Hashem dentro de las 613 dentro de las 613 hay algo que se llama como del bus lo que vimos todos con fe y todos con el traje de pingüino y no digas así no no bueno entiendo que viste algo grave que vieron ¿qué? ¿a qué? ¿cómo se llama? ¿sí? ¿pues pasó algo que no fue? tonto mejor cosas raras cosas raras cosas raras obvio esos gilulas es muy bien perfecto muy bien muy bien voy a decir para está vestido de judío religioso sí todos los días Shabbat 100% Kashrut te cuidás y no comés de esta rama porque y de repente no sos persona de repente le falta respeto a la gente de repente empezás a decir no entiendo ¿dónde están los caminos de Hashem? querido exacto muy bien los caminos los caminos primero sos persona sos bueno sos bondadoso y es más los caminos es más que la misba porque la misba es una acción específica los caminos es un hilado ¿entiendes lo que es un camino? un camino normalmente los caminos de Dios serían las conductas morales conductas morales buenas no sé empezó a bailar no sé qué quiere decir la gente tiene no no estaba hacía así no sé qué me está insinuando no entendí no bailando no bailando está diciendo algo de los caminos pero qué tiene que ver los caminos no entendí de nuevo los caminos de Hashem serían las conductas morales conductas morales conductas morales son ser honesto como dijiste no puede ser que seas religioso y no tengas el derejeres mínimo claro eso exactamente de lo que dijiste si él es religioso es un ejemplo de persona claro Ulay es así miren a lo mejor es religioso en el tema de la misba del hombre a Dios pero del hombre al hombre le falta mucho eso está en los caminos en la convivencia en cómo me llevo con el otro en los modales esos derejeres derejeres antes de la Torah derejeres antes de la Torah ¿qué vino antes? anduvieres en mis senderos y cuidaré mis vos el derejeres viene antes los caminos de Dios vienen antes pero no solamente vienen antes es toda la vida los caminos los caminos o sea si mintió una vez pasó por la prohibición de mentir pero no es un mentiroso cuando es un eso es camino un mentiroso que siempre miente ¿tiene la diferencia de acción a camino? camino es la manera normal de hacer lo que haces y si es algo grave de moral eso es camino camino es la suma de acciones si use una acción mala no significa que tenga un camino malo me equivoqué una vez pero si siempre me equivoco siempre estás insultando siempre estás faltando respeto sos un irrespetuoso sos una persona re orgullosa eso es un camino tiene que ser humilde si ya podemos decir que si 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 sendero sería más Benadamla Jaberó pero no sé habría que ver si hay algún sendero también a nivel universalista o cuidar la naturaleza también hay senderos de todo tipo pero normalmente es bondadoso misericordioso justo normalmente si es más la moral y la ética la moral y la ética exacto y algunos saltean etapas algunos no lo hacen eso evitan no evitan piensan que ya lo tienen y no no lo ven no lo ven parte de la religión y si están 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 entienden están salteando una gran parte del judaísmo ¿se entendió? sí entonces la condición para que yo te dé todas estas bendiciones que te estoy diciendo acá quiero que estés en todo estés en los caminos estés en las acciones y estés haciendo la misión ah bueno acá la condición es importante ¿se entendió? ¿me traduce qué significa o sea por qué es Derejerex se dice Derejerex el camino Derejerex se dice como el camino de lo terrenal del Erex porque es más la convivencia humana es lo terrenal ¿me entienden? por eso Derejerex bueno ¿entonces cuando decimos Derejerex eso funciona el Derejerex sería de donde aprendo el Derejerex el Derejerex es la manera de que Ayemá hace es la cual yo imito ¿pero estamos hablando de lo mismo? habría que ver porque Derejerex es más amplio Derejerex podría incluir más todavía pero Derejerex si estudié el Derejerex estudié no es mi mi máster mi máster es Ramón pero es interesante la comparación si quieren si quieren entrar esos son estudios re interesantes comparar lo que dice Ramón con lo que dice Ramjal o con lo que dice Rabi Baledi ver si van si es exacto igual o hay ciertos ápices diferentes de manera de ver la vida pero bueno cada uno tiene su derecho a decir lo que piensa el Ramjal es más violado no es un genio un genio no digo de más ah Ulay Ramam sería más con los pies de la tierra en ese punto pero Ramjal también bien los pies de la tierra pero verdad depende en qué libro Mesilat y Yarim es bien los pies de la tierra Mesilat y Yarim es un clásico para cómo tener buenas midot Derejayema ahí se va más a cosas espirituales que hay que analizar y Ramam también pero depende cómo ven las cosas espirituales bueno vamos a la bendición bendición voy a la bendición divido el texto en dos a ver qué les parece dice así entonces yo daré vuestra lluvia en su tiempo la tierra dará su fruto en su tiempo y el árbol dará su fruto en su tiempo ¿cuál fue el tema? busco los temas de la bendición de la tierra sí frutos ¿están de acuerdo? comida alimento la trilla alcanzará la bendimia comeréis vuestro pan hasta saciaros también comida ¿no? y habitaréis seguros en vuestra tierra ¿eh? ¿es lo mismo? seguros acá es más de vitajón ¿no? seguridad tranquilidad tranquilidad en tu tierra hay que ver qué significa tranquilidad no hay que definir porque ahora van a ver lo que dice y daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien los espante ¿qué significa paz? yo entiendo paz que no hay enemigos pero no pero miren como dice ahora y quitaré todo animal salvaje de vuestra comarca y por vuestra tierra no pasará espada dice no va a pasar espada o sea hay tranquilidad nacional a nivel no hay guerras ahora vamos a ver si no hay guerra o si él intenta hacerte algo no lo puede lograr ¿me siguieron? eso es shalom shalom no significa me llevo bien con todos puede ser que tengas enemigos pero el enemigo no te hace nada esto es lo que está prometiendo acá lo que está prometiendo acá es que la espada no pasa ¿me siguieron? y no hay animales salvajes o serían todos temas de cosas que te harían daños no te hacen daño ¿me siguieron? y perseguiréis a vuestros enemigos no si dice y perseguiréis a vuestros enemigos ¿qué significa? ¿qué significa? perseguiréis a vuestros enemigos que acá cuando dijo habrá paz no significa dijo habrá paz y después dijo perseguiréis a vuestros enemigos contradicción si hay paz no hay enemigos ¿no? entonces ese no es el concepto de paz de acá el concepto de paz de acá es que inclusive si hay alguien que te quiere hacer algo malo no te hace nada malo ¿entendieron? eso es el shalom que está planteando aquí porque dice que perseguiréis a vuestros enemigos y estos caerán ante vosotros por la espada 5 persiguen a 100 y 100 a 10.000 ¿qué ves? la proporción no es proporcional ¿no? o sea que más persiguen a muchos más y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros y yo me tornaré a vosotros a ver hasta acá fue todo terrenal alimento paz tranquilidad no enemigos ¿está claro lo que ven? bueno y yo me tornaré a vosotros y los haré crecer yo quiero ¿se acuerdan de nuestra pregunta? ¿no hay nada espiritual en esta bendición? ¿qué es? y yo me tornaré a vosotros ¿no se tornó ya cuando nos estuvo dando todo eso? o sea que yo me tornaré a vosotros viene a agregar ahora eso quiero marcar ¿eh? otro nivel va lo demuestro ¿eh? que hay otro nivel va y los haré crecer y los multiplicaré bueno ¿qué es crecer y multiplicaré? gran descendencia y afirmaré mi pacto con vosotros uy acá de repente unas palabras nuevas subraya las palabras nuevas me tornaré hacia vosotros eso me parece que dice algo importante pacto ¿ven la palabra pacto? pacto y comeréis lo aniejo de mucho tiempo y descortaréis lo viejo ante lo nuevo otra vez hablando de alimento ya hablo al principio ¿para qué hablan al final después que hablaste en el medio? ¿alguna idea se les ocurre? ¿me tornaré este vosotros cuál es la otra? y afirmaré mi pacto y miren que incluye esto ahí va lo que incluye primero que van a comer lo aniejo de mucho tiempo y descortaréis lo viejo ante lo nuevo ¿qué es descortaréis lo viejo ante lo nuevo? o sea cuando llega lo nuevo todavía quedaba de lo anterior había tanto tanto había que cuando pensaste que tenía la nueva todavía tengo lo del año pasado wow cuánta abundancia ¿me siguieron? eso va a ser la pregunta de qué diferencia hay entre lo que dice acá del alimento a lo que dijo antes miren ahora lo que dice acá marquen pondré mi morada mi morada entre vosotros y mi alma no los abominará nunca o sea voy a estar con ustedes y habitaré entre vosotros ¿van a prestar atención a donde voy? y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo yo soy el eterno vuestro Dios que lo saqué de la tierra de Egipto a ver si me agarran la línea mi pregunta fue ¿por qué la bendición habló solamente de cosas materiales y no espirituales? ¿respuesta? exacta esa es la respuesta ¿quién te dijo que no habló de lo espiritual? ¿dónde? la segunda parte marquenme ¿qué cosas de espiritualidad habló? ¿qué cosas? me tornaré a vosotros me tornaré a vosotros es un tema de mucha relación con nosotros ¿no? más cercanía claro pacto ¿qué es mi pacto? el pacto es más profundo es todo lo es verdad que tiene que incluye todo lo que me prometió pero es como que está conmigo ¿no? los dios manamientos la Torah es más lo espiritual mi pacto y mi morada el Betamigdash o sea acá va la conclusión el texto está dividido en dos eso quiero mostrar el texto el texto está dividido en dos toda la bendición material que te trae después te dice click y dice me tornaré hacia ti y todo lo espiritual que me trae porque hablar del templo y hablar de la Torah es sinónimo de hablar de lo espiritual no es solamente terrenal ¿me entendieron? ¿me siguieron? ¿entonces por qué primero nos va primero habla de lo material después lo espiritual el orden es este obvio que lo espiritual es lo más importante pero lo material es el medio el medio el medio lo material no es la finalidad lo material es el medio para que yo pueda servir a Yem ¿sí? ¿por qué primero me da el medio y después cuál fue la estructura del texto? la estructura del texto fue así si vas a hacer todo esto va a haber niveles niveles de como digamos que Amisrael cumple la misbot pero no con tanto cuidado entonces no me promete nada Dios ¿entendieron? ¿se acuerdan que había tres condiciones? ¿qué pasa si de las tres condiciones cumplo solamente dos? ¿no me da nada? también me parece que el texto te viene hablando de niveles hay que te dé esto hay que te dé todo esto hay que te dé todo esto habría que ver cuándo ¿entendieron? y obvio todo es si hiciste todo hiciste todo bien a lo mejor ¿entienden? está un like de cumplimiento de los mismos botes para darte lo material y ir en los caminos es lo espiritual ¿por qué? tenés todo si hiciste el uno el dos y el tres yo te doy todo ¿me siguieron? ¿se entendió lo que dije? entonces me parece a mí que cuando dice y yo me tornaré a vosotros es que cambia el link ahí cambia el nivel ahí empieza lo espiritual ¿está bien? ¿para qué habla del alimento de nuevo? no es el alimento de nuevo es que en el primer texto es hay comida y en el último texto digan ustedes si no, no están concentrados ¿cuál es la diferencia del primer texto de la comida al segundo texto de la comida? que el primero ¿en qué nivel habló? en el final no, no pero también habló de la comida en el segundo eso fue lo raro ¿se acuerdan? que dice que va a haber tanto que todavía queda en el antiguo ahí también está hablando de lo material ahí también está hablando de material pero muchísimo eso, mucho, mucho, mucho ni siquiera en la primera dijo lo necesario y en la segunda dijo un montón es verdad que ahí metió también lo material pero está claro que lo principal de la segunda parte fue lo espiritual y está marcado y está marcado en la morada de Hashem que es el Betanigdash y miren cómo termina para eso te saqué de Egipto ¿para qué? me sacó de Egipto para darme lo material o me sacó de Egipto para que yo sea el pueblo de Dios y entonces ir en lo espiritual para lo espiritual por eso dijo que no fueses esclavos de ellos que insinúa exacto que solamente somos siervos y acá voy a llevarlo ¿se entendió? ¿contesté las preguntas? menos una pregunta sola si quieren la contesto rápido ¿por qué la Torah siempre habla tanto pero lo dije de la bendición terrenal más que la espiritual si la espiritual es la más importante la respuesta es que todo lo que da la bendición terrenal que Dios te da es el medio el medio para que puedas llegar a lo espiritual no estás sosteniendo que lo terrenal es lo principal siempre se sostiene que lo espiritual es lo principal pero lo terrenal si estoy enfermo si estoy ¿podés servir a Dios cuando estás enfermo? estás en cama ¿podés no podés? si estás bien ¿estás bien de salud? para los hayes estudiás una medida allá es lindo el medio es importante obvio que también sin el medio hay que seguir siempre firme pero el medio es lo que Dios promete ah y otra cosa que no contesté está hablando a nivel general a todo am Israel no está a nivel particular ¿cómo lo vemos? ¿en qué paso lo veo? si anduvierais en mis senderos y cuidaréis más que las heces mis preceptos para cumplirlos habla todo en plural exacto no está hablando a nivel individual específico está hablando a nivel am Israel no digo que no hable a nivel particular en otros lados en este texto en este texto está hablando a todo am Israel si am Israel va en el camino de Hashem va a ir todo bien 100% y no va a ser ningún problema Baruch Hashem sí última pregunta y terminamos obvio que también entra en el mismo y yo nada más quise decir que este texto de Bejugotay está hablando a nivel global general también obvio que si voy a ir también en estos caminos y voy a ser particular en la misma hay un nivel ahí va a haber la Ayah Ayah Pratit ¿fui muy rápido? no está bien contestamos hasta aquí ¿fui muy rápido?